Te lo voy a decir a Mika también para hacer un dueto, es más, con karma, un... Ah, no, sí, sería un trío. Musical. ¡Guau! ¿Un trío? Lo que quieras. Musical, ¿vale? Trío, musical. Ahora sí viene lo chido. Musical. No sean cosinos, ¿cómo? No, 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 cómeme. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Musical, chat, musical. Entro al musical y al otro también. Está ahí puesta la oferta.